¡Bienvenido, Corre! ¡Qué estilo! Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo eso junto? Actor, cantante, participante del reality. Novio de Coty Romero. Ex-novio. Bueno, primero novio, ex-novio. Es todo, chicos, es todo. Es todo un poco. Bueno, te invitamos ahí por el... ¿Dónde dice Roma? Ahí nos sentamos. Los chicos ya se vieron con Coty y con Facu. Salcone me lo cruzaba mucho en el bailando. ¿Ah, sí? Con su bailarina. ¿Qué pasó con esos amigos? ¿Terminaron? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la bailarina? No, nada. No, se los vinculaba. Ah, se los vinculaba como novios. No como novios. Hace rato que no los veo. Hace ya bastante. ¿Nunca hubo nada ahí? No, 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 nunca hubo nada. Ni siquiera, digamos, hubo un acercamiento de ese lado. O sea, fue más de lo mediático, más de Joe que otra cosa. ¿Era en un momento en que estabas rompiendo la relación con Coty? ¿Cómo venía? Porque viste... Fue un poco después, digamos, una vez que romp... Siempre desde el día, antes que empezaron bailando, ya es como que nos empezaron a vincular, que era algo que yo sabía que podía llegar a pasar. Porque aparte es preciosa. Y iba a pasar, sí, es muy linda. Vos sos lindo, pibe, ya muy linda. A ver, te voy a ir preguntando por partes, porque viste que el tema del GH está un fuego. ¿Qué? Y después quiero pasar al tema del bailando también, un touch ahí, preguntarte de tus experiencias. Sí, sí. ¿Qué te quedó del GH primero, del gran hermano? Bueno, primero la experiencia, obviamente. Me han quedado amigos, me han quedado lecciones de vida. ¿Cómo cuál? ¿Qué lección de vida? A ver, tirame dos importantes. Y me quedó algo muy importante que yo, en mi caso, me costaba mucho valorar lo afectivo. Era muy frío con mi viejo, con mi hermana. O sea, estando ahí adentro, tenés tanto tiempo que te empezás a recalcar un montón de cosas, a pensar y cuestionar un montón de actitudes que has tenido en tu vida y todo lo demás, que después, bueno, te das cuenta, al estar afuera, que tiene más valor tomar un café con tu viejo que a lo mejor sale una noche de joven, por ejemplo. Claro, claro. Estas pequeñas cosas que después te hacen... Las valorás, ¿no? Sí. Y dijiste que te quedaron amigos, ¿qué amigos te quedaron? Y es que yo, bueno, tengo a Marcos, con Maxi me hablo muchísimo, con Thiago tengo conversación, bueno, con Nacho ahí tenemos... Eso te quería preguntar. Un poco, un poco. ¿Te molestó esa vinculación que tuvo Nacho con Coti? No, no me molestó, me molestó. No, se va a tener que haber molestado la de Marcos también. Chicos, pónganme en conocimiento, ¿qué vinculación tuvo Nacho con Coti? No, pero con Marcos también se la vinculó a Coti, esto contado por Coti que se besaron, me lo contó a mí a Coti. Pero Marcos lo negó. No, Marcos lo negó, pero yo en Love the Record, hablando con Coti en el bailando, ella me dijo, nos besamos, o sea, lo que... Sí, sí, bueno, ahí es la palabra de él contra la de ella y la de ella contra la de él, o sea, ellos ahora no solamente. Exactamente, pero... Había un video donde ella como parecía que se besaban porque como que ella le pasaba el chicle, supuestamente según dice ella, a él. Pero vos ya no salías. No, no, no. O sea, ¿a vos no te dolió o te dolió un poco? No, no, no. En realidad yo tenía como un vínculo con ellos. No, no me dolió por nada. No, no. Lo que me molestó, sí, la actitud, por ejemplo, de él, ponele. ¿De cuál de los dos? De Marcos o de Nacho. No, Marcos es totalmente tranquilo. Marcos nada. Es distinto. Marcos aparte. Es distinto, sí, sí, es totalmente otra persona. Son distintos ellos. Claro, distintas personas. ¿Te parecía una traición tal vez de Nacho o algo así? No, no, no. Si me hubiese agarrado en un momento en el cual me pasaran cosas con ella, sí, capaz. Lógico, es feo. Pero no, cuando me agarran en un momento en el cual no me da importancia en mi vida, es como que bueno, pasó. Sí me hubiese gustado otra actitud de él. Pero cualquier actitud te hubiese gustado de él, no entiendo. No, porque un mensaje que te avisás. Che, pasó esto. Listo, todo bien. Si a mí me... Y él eso no lo hizo. No me plazca. No, no, no. ¿No hablaron ustedes dos después de eso? Sí, sí, hablamos. Tuvimos una conversación. Porque yo la inicié, obviamente. Obvio. Decí, che, mirá. Mandé un mensaje y le decí, che, mirá. O sea, a mí me da lo mismo lo que pase con ella en su vida, ni como ni con otro. Pero nosotros vamos a ir cruzando, o sea, no hay que tener pereza. ¿Y el qué te dijo? ¿Qué te respondió? Las cosas que tenés que venir a hablar de frente. No, todo perfecto. Claro, a veces se mezcla. Se me quedó escrito y todo lo demás y quedó todo bien. Se mezcla el show, ¿no? Se mezcla el show con la realidad, ¿no? Todo un poco, sí, sí. Se mezcla todo. ¿Y lo seguís considerando un amigo? Sí, qué sé yo. Bueno, no es de mi círculo. Mi círculo es muy íntimo, es muy chiquito. Nunca perteneció a ese círculo muy chiquito que tuve yo en mi vida, porque fue una cuestión también de tiempo, de un montón de cosas que me pasó en mi vida. He estado gente más tiempo que él en mi vida y ha tenido otras actitudes y demás. Pero sí, dentro de todo esto que estamos viviendo acá, sí lo consigo. Claro, no lo podés considerar un amigo de toda la vida, pero soy un amigo dentro del contexto de mi gran hermano. ¿Y actualmente estás viendo a Alexis, el gran hermano? Lo seguís. Lo seguís, sí, 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 porque donde voy es preguntas sobre GH. Lo estoy viendo, me gusta, está bueno. Sí. Es muy distinto al nuestro, obviamente. ¿En qué sentido es distinto? Y el nuestro fue más como una telenovela, te podría decir. Era más convivencia, más conocerse. Acá entraron directamente a jugar, que está bueno porque GH es eso, juego. Una competencia. Exactamente, y le están aplicando muchísimo. De todos los que están en la casa, el 90% juega. En el nuestro era al revés. El 90% no jugaba, el 10% sí. ¿Pero no sentís que es más violento? Este, actual. Sí. Es más, sí, es más intenso. Violencia, y bueno, dentro de un juego pasa. Hay verbal, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo verbal. Bueno, es mucho más, no sé, cómo explicarte más. Por ejemplo, furia, que es como la tilda, no dicen ni hablan de violencia. ¿Vos lo relacionás a furia con cosas violentas o no? ¿Te parece que no? Es la personalidad. Bueno, yo considero que por más que tengas una personalidad fuerte, va hasta la línea de mi límite. O sea, sobrepasar la línea del otro es, no sé si considero violencia, pero bueno, estás pasando un límite que no está bueno. Bueno, considero que por ahí se sobrepasa. También tiene una personalidad que es fuerte, que hay que entenderla, pero me parece que es un personaje que al tiempo, no sé si al televidente le va, no le va a cansar. Claro. Es alguien que está, no sé yo, 24 horas como... ¿Te la hubieses bancado vos, viéndolo de afuera y sabiendo de lo que viviste vos adentro? ¿Te la hubieses bancado? ¿Una furia adentro de la casa? Sí, sí, bueno. Alfa fue un personaje importante. Sí, pero no sé si, Alfa era como más, era como gruñón, pero era más violento con Daniel. Sí, pero no, hay muchas cosas que no se vieron. Ah, no, no, con Daniel. ¿No se vieron de Alfa? Claro, exactamente, que no salieron. ¿Cómo que sus insultos, insultaban? Sí, pasaron muchas cosas. Ah, muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Y bueno, era un personaje importante y había que tolerar. Y ahora respecto de lo que nos decís, ¿no? Esta especie de comparación, de paralelo con, con este, ¿cómo se llama? Con Alfa, con Alfa. Muchas de las cosas que dice la gente en los comentarios es que, ¿viste cómo es esto? Si esto lo hace una mujer, se lo permiten. ¿Qué pasa si esta violencia la hubiera hecho un hombre? No sé, esto de insultar, de pegar, de amenazar. Si viene de una mujer, se tolera más que si viene de un hombre. ¿Vos ves que está un poco este desequilibrio? Pasa, pasa y nos pasa cotidianamente en todos lados. Pero, ¿por qué pasa? Estábamos trayendo a la mujer de una lucha de hace años que, bueno, qué sé yo, hay que bancarla. Hay que bancarla en estas situaciones porque la mujer, todos estos años atrás, ha pasado por situaciones que el hombre ha sido muy soberbio, que ha sido agresivo, que ha sido, hoy en día está al revés o está más parejo y se la está tolerando muchísimo más la mujer. Si está mal o bien, no sé. Claro. No lo sé. Claro. Sí sé que la mujer ha sufrido mucho, entonces hoy tener una tolerancia sobre, hacia el hombre, no la considero que esté mal. Y muchas mujeres se sentirán también identificadas de decir, che, esto que dice furia, me encantaría decirlo yo también, ¿no? No, sí, se pueden identificar con esa... Bueno, de hecho la casa de GH la está dominando 100% la mujer. Claro. Están siendo más hombres que mujeres. ¿Decís? Y sí, 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 100%. Hoy en día las furiosas son cuatro y tal más fuerte que cualquiera dentro de GH. Claro, claro, claro. Recién dijiste que no sabés si la gente se va a bancar tanta intensidad de furia. Para mí es una de las candidatas a ganar. Pero teniendo en cuenta esto que decís, si no es furia, ¿quién es el candidato fuerte para vos a ganar el gran hermano? A mí el que me gusta mucho, me gustó siempre y para mí es inteligente nada más que le falta como que alguien lo acompañe, es el chino. Sí, el chino a mí también me gusta mucho. Me encanta, me encanta, es un personaje que interesa, interesante. Que lo acompañen, ¿en qué sentido le falta? Un juego. Lo veo muy solo, o sea, veo que... Pero no sentís que también es él el que está un poco solo para jugarla? De hecho, el otro día lo decían en la casa. Sí, obvio, pero está tomando, o sea, está tratando de que los otros tomen decisiones. A ver, el juego lo ganan uno solo. Yo considero que es medio, no sé, como este, nefasto, pero no le digo en mal sentido, de que entraron a casa y quererme adherir a él porque él es el fuerte. Lo que están haciendo los que entraron, o Cata... Que se adhieren a furia. A furia, yo creo que la levantan mucho más. Después, al final, GH lo ganó uno solo. Bueno, lo decía, ¿cómo se llama la señora, Virginia es? La señora... Sí, Virginia. Virginia decía eso, decía, bueno, al fin y al cabo, yo entré en repechaje y no siento que llegaron primeros, o sea, quieren limpiar a todos los nuevos, pero al fin y al cabo, a mí tampoco me sienten como que soy parte de la casa. En algún momento va a quedar uno, o sea, ¿a qué estamos jugando? 100%, 100%, por eso yo creo que en el repechaje lo primero que uno tiene que proponer es, o si furia es negro, yo ser el blanco, ser todo lo contrario, poner un personaje que venda para la gente, pero bueno, hay muchos que no entienden que... Debe ser difícil también verlo, porque nosotros vemos el juego desde afuera, pero a vos te habrá pasado. No, sí, lo de antro es totalmente otra cosa. Ah, eso. Pero yo hablo por el que entra del repechaje. Ah, claro, claro, sí. Hablaron seis personajes, siete nuevos, ¿me entendés? Y hablando de quienes entran ayer, qué gracioso, a mí me causa gracia, la verdad, pero bueno, tiene sus partes graciosas también, esta predicción de furia con el tarot, de que iba a entrar Licha, predijo, sé, tipo evidencia, que iba a entrar Licha y, ¿qué pasó, chicos? Entró Licha. Igual le arruinaron la sorpresa. Veo caras nuevas. ¿Alguno me va a presentar? Hola, Zoe, ¿cómo estás? Hola, Rosy. Rosana, qué lindo te queda el bigote. Virginia, prometeme que no vas a llorar en este congelado. Es más, todo esto en realidad era para ver si yo aguanto un congelado sin llorar. Hola, Flor, un gusto, soy Licha. Fue elegido por la visita por Licha, va a agarrar ese sobre y no lo va a abrir. Yo después voy a volver con ustedes para que lo abran en público. ¿Dónde lo dejo, Santi? ¿En la mesa? En la mesa principal, la mesa principal. Muy bien. Así ellos van y eligen como quieran, después los... Al azar, elijan ellos el que quieran. Y ustedes, al azar, eligieron esos sobres. Él los dejó arriba de la mesa y ustedes fueron y eligieron el que les parecía o el que quedaba. Vamos a empezar por las damas. Rosy, poco a poco, decime qué dice tu regalo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta semana solo tendrás un voto. ¿Qué dice? Gracias, Licha. Te banco, Licha. A ver, mostralo, mostralo así. Abrilo, abrilo. Abrilo. ¡Qué icónica, mi amor! Así que ojo, eh. Ojo todas. Ojo todas. A ver, cuéntenme, chicos, ¿es bueno o es malo lo que pasó? Para el chino es malo la entrada de Licha porque le dio un sobre en el que lo deja en placa. Porque le dio la fulminante. El chino que no está acostumbrado a estar en placa. Y me parece que, no sé cómo lo ves vos, Cone, que es una oportunidad única para Furia. Llamar a su fandom para que vote al chino porque me parece que es con el competidor que tiene que hacer fuerza. Sí, y es una arma a doble filo. Porque si el chino no se va, la oposición también en otra posición delante de toda la casa. Claro. Lo hace más fuerte. Claro. Uno va a pasar las placas y va haciendo más fuerte. La gente va agarrando como un cariño. O si se va uno, esa gente pasa el fandom del otro. Es una arma a doble filo. Hay esos cambios de bando, no te digo de los participantes, sino de la gente. Es que sí, el que es fanático de GH, por ejemplo, ustedes estamos los cuatro en GH. La gente de afuera va por vos y vos te vas. El que es fanático de GH busca otro personaje. Claro. O el día de mañana se despierta la casa y encima cambia toda la semana. Una semana puede estar, bueno, en este va Furia, va liderando notablemente, ¿no? Pero semana tras semana cambia la casa. Sí, pero también hay situaciones que ya la desgastan a Furia. Por ejemplo, el otro día cuando ella sobraba en la cara a Cata, porque Cata no se banca a Mauro, y dice, ay, mirá, le llevo yo la valijita. Siento que esa unión con Mauro, no sé cuánto le beneficia a Furia, no sé cómo lo ves vos eso. Sí, no le suma a él. ¿A él o a ella? A ella tampoco siento que le sume. Hay que ver, no sé. ¿Y a él por qué no le suma? Por lo que te decía antes, es como que todo el mundo va, cae a Furia, cae a Furia, cae a Furia. Yo creo que el fandom de Furia sabe que debe ser el juego de él. Entonces, yo como espectador compro más. Una historia de amor que nace, que se crea ahí y lo demás, no uno que va directamente a buscarlo, lo forzado. Para mí el sopapo de Gran Hermano sería justamente que no gane Furia. Ese sería como el ruidazo de Gran Hermano. Bueno, perdón, pero también editan todo viendo cómo va la cuestión. O sea, tampoco vamos a ser inocentes y vamos a decir que esto todo fluye. Espontáneo, claro. Y hay ediciones que te hacen... ¿Quién era el otro día que vino y dijo, y hay ediciones que las van llevando, conduciendo una historia de amor, una historia de furia, una historia de amistad? Digo, van llevando un poco. Pero ¿no les parece que esto de tan voto cantado, cantado, gana a Furia, gana a Furia, estaría buenísimo justamente que por lo que sea no gane Furia y gane... No, porque si ella fue una buena jugadora, está bien. Yo la veo finalista, no la veo ganadora, pero sí la veo finalista, sí, sí. ¿A quién ves ganador? Al chino, me gusta mucho. Al chino. Sí, mira, me gusta el chino. Y bueno, este domingo va a ser la fulminante, o sea, el voto de la gente. Está en placa, digamos. Claro, exactamente, vota la gente. Y bueno, ahí vamos a ver si realmente es fuerte o no. ¿Crees que Furia puede llegar a hacer una campaña con su gente para que lo vote al chino? Sí, es inteligente, sí. Por eso yo no sé, la otra vez me sorprendió muchísimo la fulminante que hizo más allá que se fue, Denise. Me pareció una pelotuda la fulminante que hizo. No fue mal utilizada, una fulminante que hizo. Y porque Denise no pinchaba ni cortaba, entró en representaje, no se le venían muchas luces. No es el chino ni Emma. Muy mal. O sea, digo, vos lo podés usar una sola vez, utilizarla en esta instancia, a mí me pareció como poco inteligente. Sí, sí, sí. Además con un personaje que no era muy fuerte. Total. Que se podría haber quedado y no pasaba nada. No, que si se quedaba por ahí duraba, no sé, una, dos semanas más. La sacaba la gente, la sacaba la gente. Aparte que uno estando adentro de la casa más o menos sabes para dónde va a ir la casa. Si va en contra tuyo, si va a caer vos, si no va a caer. Uno va leyendo de adentro, es lo único que podés intuir. Y después que la fulminante que hizo me parece como que, ¿por qué? Es que es innecesaria. No, y a veces también, ¿sabes qué? Aparte está viendo tanta gente. Recordándome a Coti, que Coti todo el tiempo es estrategia y todo el tiempo digo, al fin y al cabo a Coti toda esa estrategia, toda esa cuestión tampoco le benefició tanto. Entonces hay un momento donde la dinámica de la casa, estás todo el tiempo, ustedes ya empiezan a convivir, empiezan a ser compañeros. Es obvio que uno va a ganar. Pero dentro de esa línea de códigos, si no hay un código, date cuenta que por más de que sea juego, te limpian. Claro, te limpian, tal cual. Sí, en este GH no hubiese pasado, porque es distinto. En el nuestro sí, porque fue otro GH. En este GH, ¿hasta dónde hay códigos? No se sabe, es todo juego este GH, está bueno. Bueno, entonces no sé si hubiese sido perjudicada en este GH. No, en este no. Tenemos más para ver, ¿eh? Tenemos más para ver, porque ¿qué más pasó, chicos? A ver, Oli. Ah, claro, hubo sanciones también y algo más, ¿no, Oli? Claro, y la fulminante de una compañera. Un montón de cosas, vamos a verlo. Cá, fulminado por el sobre al azar que agarró de licha el chino. Y está también en placa, fulminado, en este caso fulminada, paloma. Paloma fulminada, el chino fulminado y hay más. ¿Y por qué hay más? Porque el dueño de casa se enojó con lo que acaba de pasar. Con él los dejo, chicos. Hasta mañana. Gracias. Ustedes saben que el congelados tiene reglas específicas que deben ser respetadas. Cada participante está obligado a guardar silencio y a no moverse durante esta actividad. Sin embargo, en esta oportunidad, varios de ustedes no respetaron esta norma. Rosina. Catalina. Están nominadas. Buenas noches. Pero la puta que no va ni alizando. Están repicadas. Ya está en placa fulminada. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué hicieron las chicas? ¿Esto qué? ¿Se movieron a hablar o cuando entró licha o qué? Bueno, Catalina no aguantó la risa cuando lo vio a licha entrar. Estuvo riéndose, haciendo como muecas. ¿Por qué la sanción a Rosina? No lo vi. Claro, claro. Se habrá reído también. Se habrá reído. Se habrá reído. Se habrá reído, pero Catalina estaba muy inquieta. Igual justo ellas dos, que son bastante fuertes en la casa, que estén nominadas. ¿Y de qué se trata la nominación? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Dónde van? No, van a estar en placa. Van a estar en placa. Van a estar en placa, salvo que el líder, creo que el líder las puede salvar. No sé ahora bien si con la sanción del FH los puede salvar, líder. Claro, porque la sanción se la hace el gran hermano, el dueño de casa, digamos. No sé hasta dónde. Ustedes no tenían congelado, ¿no? No, no, no. ¿Y fulminante? Sí. Sí, me parece que sí. No, fulminante tenían ustedes. No, espontánea. 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 La fulminante era una sola y la podía hacer cualquiera de los que tuviera dentro. Claro. Pero nunca se habilitó, la verdad que no recuerdo. Claro. ¿Volverías a entrar? ¿Te gustaría? Sí, 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 habilitaron y la hice por un poco. Pero había una sola. ¿Te gustaría entrar otra vez a la casa? ¿A esta? A esta, a esta. Sí, sí, me gustaría. Sí, sí. Mirá. ¿Hay posibilidad que otros gran hermanos de otra serie vengan? Y Romina entró. No, bueno, Romina entró. No, y entró también Tiago con Daniela, pero con los bebitos. A presentar a las bebas. Pero claro, entran en situaciones estas de congelados. Claro. Bueno, Romina entró pasos unos días. Pero no a jugar. No a jugar. No, no, no. Es muy difícil. Fáciles son... Es como que no. Alexis, ¿y vos qué sentís hoy tu presente? ¿No? Que el gran hermano te ayuda a esta nueva carrera que estás teniendo de actor, de cantante. Yo creo que el gran hermano fue la puerta a un montón de cosas que te ponen la vida para que vos puedas elegir. Después, si te sigue ayudando, si participas, hay que como que saber aprovechar cada momento. ¿Qué ha hecho yo que fui a una etapa hermosa? Entonces estoy tratando de que, bueno, es muy importante mi vida mirar a la puerta. Ahora estoy mirando por otro lado. ¿El lado de la actuación? ¿Te referís de la canción? Claro, sí, de la actuación. Bueno, estoy con la música también. El teatro me gusta mucho. Entonces como que agradezco a la vida y a los que estés el feito y todo lo demás. La puerta que me ha dado y dónde me ha puesto. Ahora creo que es tiempo de dejarlo de lado y, bueno, aprovechar todo. Claro, totalmente. Te quería hacer una pregunta. ¿Sentís que en algún punto te juegan contra haber salido un gran hermano? Porque sé que, por ejemplo, tuviste un entredicho con Benjamín Alfonso que hablaba de que no eran actores. Yo fui a ver la obra y te tengo que facilitar porque la verdad me sorprendió como estuviste arriba del escenario. Pero vos, ¿cómo lo viviste esto? ¿Sentiste que te hicieron un ninguneo por salir de Gran Hermano? Y mirá, hay como una... ¿Un prejuicio? Hay como un prejuicio, sí, exactamente. En lo doctoral que a mí me molestaba, pero también lo logré entender cuando me puse del otro lado. Bueno, pará, pero Benjamín Alfonso tampoco es alpachino. ¿Con qué vara está midiendo? Perdón, perdón, pero lo rajaron de la obra, no era un tipo que tenía mucha conducta. Para ser un buen profesional también tenés que tener una buena conducta. Sí, sí. ¿Con qué vara estamos midiendo lo que dijo Alfonso? Me puse en el lado también del actor que viene con una carrera de estudio de muchos años, luchándola, a lo mejor para ganarse un hombre, para estar en donde están. Y después, qué sé yo, a lo mejor por popularidad, alguien que sale de un reality, se coma todos esos años tuyos de trayectoria, de estudio y todo lo demás. Entonces, de ese lado lo comprendí. Lo que dice ella, no, de la actitud. Claro. O sea, yo puedo tener una... Bueno, puedo estar actuando y hay formas y formas. O por ahí hiciste 20.000 audiciones y no te fue bien y estás... O sea, ¿quién es él? Por eso te digo, no es alpachino como para jugar, ¿qué haces vos ahí? No, con Benjamín no estuve tanto... Tuve, encontró ganazos, lo estuve más con Sureda que con él. ¿Con quién? Con Ignacio Sureda. Más que con Benjamín. ¿De qué tipo? ¿Con qué contronazos tuviste con él? No sé si contronazos, pero... ¿Sigue en la hora, Sureda? No, no, no. Me corrisco. Si no, que esa, digamos, los prejuicios o actitudes o... A veces no serán celos. Uno dice prejuicios. La muchísima gente del ambiente, me incluyo, salimos de una oportunidad. Así, que no veníamos de nada, de nada y fue la oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? Los productores también ponen foco en esas oportunidades, en donde le ven que hay tela para cortar, no hacen beneficencia a los productores. No, pero a mí me da vibes. Son celos, son celos. Esa es la cuestión que tiene el actor, medio así de pertenecer a su mambo de actor. Entonces, Sureda y el otro... No, hay celos, hay envidias, en este medio hay celos, hay envidias, hay de todo. Sí, fue un tema que lo hablamos con Juan Palomino. Sí. Que Juan es, bueno, Juan es, no sé, es un animal porque tiene un pensamiento totalmente libre, es otra persona. Y me dice, Juan, yo cuando me llamaron que iba a estar con un GH, dije, primero me voy a permitir conocerlo, me dice Juan. Pero me han llamado, dice Juan, alrededor de 10 a 15 actores, me dicen, no te estoy mintiendo, diciéndome, ¿cómo mierda me iba a subir a una tarima habiendo un personaje de un reality? Claro. Claro. Y acá vino, ¿quién vino? Karna, ¿está? Karna habló muy bien de vos. Karna habló espectacular de vos, dijo, me sorprendió ese actorazo. Sí, sí. Eso es un animal. Ahí lo ponían de vos. Aparte, él era un tipo bárbaro, Karna. Es verdad, aparte de eso, bueno, para mí es como un papaya adentro, porque estás las 24 horas ensañándote, te apoya, él que te pone el pecho, es el, es, es todo. Ahí lo aman, lo adoran. Sí, Karna, es adorable. Es un tipazo. ¿Y cómo te llevas con las nuevas incorporaciones de Sancho? No, re bien, re bien. Bueno, el Tuco es, no sé, del Pablo mío, digamos, ¿no? Claro. No sé si es actor, está, hizo un par de obras, es más conductor. Del medio, que él también creo que me contaba que tuvo muchos prejuicios en su tiempo, obviamente. Y Cristian es, nada, es como si fuera un ente. Es bueno, no habla, es muy educado. Muy educado, muy educado, muy divino. Sí, parece que es ser un excelente persona. Muy profesional, va a lo suyo. Total. Y aparte la tienen que bancar, ellos, si ustedes llevan mucho público, o sea, es lo que suma, digamos, que venga gente a querer verlos. Sí, total. Es que, a ver, considero también que somos todo un producto. O sea, es lo que se vende hoy y es lo que hay que poner hoy para que la gente vea. ¿De qué se trata la obra? ¿Qué decís vos? A ver, ¿qué les gusta? Contanos un poco. Y la obra, bueno, está basada en la película Full Monty, donde son, bueno, seis amigos que... ¿Qué pasa acá en la Argentina? Está en cuestión de situación de calle, sin trabajo. Uno solo es el que tiene un garage donde guardaba autos y ahora lo están por rentar, por una cuestión de lo económico que nos da y que todo lo demás. Sí. Y Lucho, que es el personaje principal, que en este caso lo estaría haciendo... ¿Carna? No, lo está haciendo... Vale. Dios. Bueno, ya va a venir, como dice Mirta. Lo está haciendo Cristian, lo está haciendo Cristian. Es el que lleva un poco de empezar a tirar ideas para poder salir adelante todos juntos. No, no vas a contar el final igual, por favor, que nos matan. No, obvio que no, bueno, pero se vuelven decidiéndose, haciendo un yoga stripper. Pasan un montón de cosas. Un montón de cosas. Hay altibajos. Está bueno porque también te da un golpe de giro en la cuestión del bullying. Bien. Habla también de... Bueno, mi personaje le da un giro totalmente rotundo a la obra. Están las inseguridades con los cuerpos también, ¿no? Sí. Me acuerdo que Carla nos había contado del tema de las inseguridades. Se habla también del tema de... Bueno, está de la cuestión de sexual, de la cuestión de género. Exacto. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Y cómo fue que la primera obra que te tocó interpretar tuviste que hacer un desnudo? Mirá, nunca tuve prudencia con el tema del... Bueno, la casa está buena. La casa está buena. Y claro, el tema de GH te libera un montón de cosas. Claro. En bolas, en las cuatro horas. Yo solo me tiré a cómo hacían para ir al baño. Y éramos 18 por un solo año. No, claro. Yo he visto... Y ahora la carrera de cantante, contanos un poco también que esa es interesante. Y ahora, bueno, tengo mi hermana que es cantante profesional. Que bueno... A ver, muchemos. Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa que empiezas. Ya no tengo ganas de intentar... ¿Un cuarteto? Es cuarteto. Es cuarteto. Bueno, yo como no soy especialista, te la digo como... Es como, Vicente. ¿Qué dice la letra? Ya no me interesa que está dedicada a alguien. Viste que ahora le dedican todo a todo. No, no, no. Ya no eres... En su momento decían como que era dedicada a Coty, que servía. La verdad que promocionalmente se la dique a ella, decimos. Sí, sí, obvio. Pero bueno, viste que todas las músicas son o tiran parado de los Roma. Autoreferenciales, o te cuentan su historia de vida. Esto es una... ¿La letra es tuya? No, 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 no. Es de Siva Mejino. ¿Aceptarías hacer un videoclip de esta canción con Coty? ¿Yo? Que haga ella un videoclip para mí, digamos. ¿Vos cantando juntos? Juntos no sé, pero sí. No, o sea, que vos sos el cantante y ella participe de tu videoclip. Sí, yo no tendría drama. No creo que al otro lado quieran, pero yo por mí. Ah, ¿quedó todo mal? Y bien nos quedó. Están ahí las cosas, o sea, tenemos... No somos amigos ni... Se cruzan, se saludan educadamente, pero no. Sí, sí, hay respeto nada más. Y ahora, ¿la música te llegó la oferta a vos o vos buscaste...? Bueno, eso te quería comentar. Por medio que mi hermana es cantante profesional y todo lo demás, siempre acompañándola en una charla con Ale Cupito. Que es productor Ale Cupito, ¿no? Claro. Es productor. Tiene un programa de televisión también, ¿no? También, en este beque entre amigos. Ah, bien. Bueno, de mi hermana, qué sé yo, que esto que lo otro, y me dice... Y le digo, es linda la música. Y me dice, ¿a vos tú estarías cantando? Sí, le digo, es más, le digo... Yo cuando salí G.H. tuve una propuesta musical, bueno, pasaron cosas con la cuestión del personaje que me lo había... Que no se podía porque te propuso. Que, claro, porque fue... era Marcelo Coraza. Ah. Entonces pasó todo lo de Marcelo y, bueno, como que se apagó. Y le comenté esto y me dice, yo conozco a alguien, dice, se dedica a esto, que es muy bueno. Dice, te lo presenta y vemos. Y ahí me presentó a Sebastián Međino. Bueno, los Međino, perdón, a ver, estamos hablando de palabras mayores, los Međino. Sí, 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 claro. Tremendos, pero estás hablando de lo mejor que te pudo haber tocado, realmente. Así que, bueno, me reuní con Seba, le gustó la idea, pero le hicimos un proyecto y, bueno, estamos viendo la idea. Pero vos sabés que Facundo Ventura canta, tiene temas... Sí. Claro, lo tiene abandonado ahora el rubro. Cantas, así dos cantas. Pero grabó como cuatro temas, grabó como cuatro... No te hagas el lubilde porque los grabaste y los cantaste. Es una página, te puede sorprender. Una parte oscura de mi vida. En cualquier momento. Sí, obvio. Adelante. Figura como Facu Junior. Bueno, no, en serio, en serio que lo hiciste re bien, Facu. ¿Y qué pasó que se apagó? Bueno, ¿qué se viene ahora? ¿Cómo seguimos? Y ahora tengo toda la gira, gracias a Dios. De sinvergüenza, ¿no? Que arrancamos, sí. Bueno, estamos haciendo ahora el interior acá de Buenos Aires, vamos a estar en Banfield y todo lo demás. En Tucumán van la semana que viene, ¿no? La semana que viene, el martes estamos en Mi Pueblo, la puedo llevar a Mi Pueblo, que es General Cabrera. En Córdoba. En Córdoba, exactamente. De ahí vamos a estar el 26 en Río Cuarto. Sí. Y de ahí nos vamos a Tucumán. Bien, bien. En Tucumán bajamos a las Termas. Termas, escuchen bien toda la gente de las provincias para que lo vayan a ver, ¿no? Exactamente, sí. Tucumán, Córdoba, las Termas. Las Termas de Río, Santiago del Estero, vamos a estar en Gualeguaychú. Bien, entre ríos. Y nos vamos entre ríos y vamos a Uruguay. Hacemos todo el interior de Uruguay, vamos a estar en Montevideo, hacemos el interior. Y de ahí a Paraguay. Bien, qué bueno. Sí, bien, sí. ¿Y la música solo cuarteto o tenés ganas de algún otro género? Y voy a ir viendo a ver cómo se va desenvolviendo todo. Voy a ir por el lado de lo comercial. Por todo. Que es lo que uno... Claro. Bueno, mandale por favor un cariño enorme a todo el elenco de Sinvergüenzas, a Karna y a todos, porque con muchos estuvimos conversando en el verano. Y bueno, te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor. Sos tan joven, tenés todo por delante. Así que bueno, nos despedimos con un aplauso.